Hoy te hablamos de la alarmante predicción de Monividente sobre Shakira por mostrar a sus hijos en Acróstico. ¿Te quieres enterar de todos los detalles? Pues quédate aquí. Bienvenidos, bienvenidas a Monividente Predicciones. Comenzamos. Acróstico, la nueva canción de Shakira, incluya algún que otro sasca a su expareja Gerard Piqué, es lo de menos. La cantante no da puntada sin hilo en todos los trabajos que ha publicado, tras la ruptura y dedica el último tema a sus hijos Milan, de 11 años y Sasha, de 9. De hecho, la primera letra de cada línea de la canción esconde los dos nombres de los niños. La cuestión es que el artista no pidió permiso al exjugador del barca para que los menores aparecieran en el videoclip, y esto puede acarrear consecuencias. En el clip, además de mostrar fotos de los pequeños, Milan y Sasha tocan el piano y se atreven a cantar los versos más emotivos del tema. Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Entonan. Además, algunas escenas se grabaron en el que fue el domicilio familiar, en Esplugues de Jobregat. Días antes de mudarse a Miami, el pasado 2 de abril. La canción no solo supone un nuevo episodio en el culebrón Shakira Piqué, sino que puede ocasionar otra crisis entre la expareja durante la separación. Shakira y Piqué pidieron respeto para la intimidad de sus hijos a través de un comunicado. En cambio, la cantante se ha desmarcado de esa decisión y los ha puesto en el foco mediático. ¿Tomará cartas en el asunto el exfutbolista? La famosa medium money vidente no vaticina un futuro tranquilo para Shakira. La demandarán. Asegura, por exponer tanto a los niños, se vienen cuestiones legales, las peores habidas hasta el momento. Piqué, el papá de sus hijos y el círculo de ellos, demandarán a Shakira para quitarle a los hijos, porque dicen que ella quiere empezar una gira y no es lo suficientemente mamá para ellos. Qué triste para Shakira. Comentó la cubana este miércoles en su mesa de predicciones. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿creen que money vidente tenga razón? Pues déjamelo en los comentarios. Y algo que sí hay que destacar es que era obvio que Gerard Piqué está molesto por todas las pullas en las canciones de Shakira que le ha arrojado una tras otra. Obviamente le ha carreado muchísimo hate, no pueden ir a un restaurante sin que se burlen de él o le pongan las canciones de Shakira todo el tiempo. Y aunque sí, Shakira es la víctima por consecuencia de las malas decisiones y actos de Gerard Piqué, al final de cuentas lo que hizo Shakira fue patear el avispero y obviamente se avecinan consecuencias de esos actos. Obviamente Shakira pues no le tiene miedo y está dispuesta a pelear, pero sí se le va a complicar la situación si Gerard Piqué pudiera demostrar ante un juzgado que ella no es capaz de poder cuidar al 100% de sus hijos. Así que veremos qué sucede y te lo estaremos informando. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés bien enterado o enterada. Te mando un beso y un abrazo y nos volveremos a ver en un próximo vídeo. Hasta pronto.